Te presentamos Te Superbanco, un ahorro del 50% en supermercados los dos últimos jueves de cada mes pagando con tu tarjeta de débito de Banco Rioja. Pagas la mitad del producto y te lo llevas entero. Comprá alimentos en general, frutas, verduras, lácteos, carnes, frescos, bebidas sin alcohol y artículos de higiene personal y de limpieza. El tope de reintegro es 1.500 pesos por cliente. Eso significa que si compras por 1.000 pesos, te devolvemos 500. Si compras por 3.000, te devolvemos 1.500. Y si compras por más de 3.000 pesos, te devolvemos 1.500. Encontrá los supermercados de la provincia que participan de la promo en www.desuperbanco.com.ar Y si no tenés tu tarjeta, pedila en tu sucursal de Banco Rioja más cercano. En tiempos difíciles, compartimos la cuenta con vos. El gobierno de la provincia te banca. Estamos visitando las distintas universidades porque queremos comenzar conversaciones para obtener el reconocimiento de la Universidad de La Rioja para así agregarla a nuestra lista de universidades. En este momento, de las 107 universidades que hay en Argentina, 85 ya reconocen nuestros exámenes. Y esto beneficiaría a los alumnos en cuanto a que si ya han rendido un examen internacional y tienen su certificación, no tendrían que hacer los cursos o rendir los exámenes. Esas son condiciones que impone la universidad, por supuesto. Y así tendrían más tiempo libre para estudiar otras materias, para disfrutar el ocio mientras hacen una carrera. Los pasos a seguir ahora es trabajarlo al interior de la universidad. Ya tuvimos una primera reunión con algunas docentes, que son precisamente quienes trabajan en inglés o con el inglés en sus asignaturas, para establecer algunos criterios a la hora de poder certificar en la universidad los trayectos que ya adquirieron rindiendo los exámenes internacionales. La verdad que creemos que, bueno, es un primer paso. Esperamos que lo consolidemos este año lo antes posible para que, bueno, el vínculo se formalice entre la UNLAR y Cambridge y, bueno, siempre pensando, por supuesto, en el beneficio de los estudiantes. Buen día, mi nombre es Luciana Morales. Soy ginecóloga y obstetra, médica de planta del Hospital Eleazario Yeramota, catamarqueña, y conseguí estabilidad laboral en la provincia de La Rioja. En este hospital he sido nombrada, me siento agradecida con la ministra de Salud, la doctora Yuditia Bazán. Bueno, yo me formé en la ciudad de La Rioja, estudié en la Universidad Nacional de La Rioja, hice mi residencia de tocoginecología en el Hospital de la Madre y el Niño. Terminé mi residencia en mayo de 2018. Yo venía a la ciudad de Chilecito a hacer guardia desde octubre del 2017, donde el Ministerio de Salud se encargaba con el transporte de hacer cumplir mis guardias en este hospital. En noviembre del 2018 me ofrecieron nombramiento, que, por supuesto, he aceptado y me siento muy conforme y muy agradecida. Somos dos médicos nombrados tocoginecólogos. El doctor Arnaldo Herrera también ha sido nombrado en este servicio, en este hospital. Y bueno, nos sentimos muy a gusto con el trabajo, se puede trabajar adecuadamente. Este hospital cuenta con una maternidad, que sería la segunda maternidad más importante de la provincia, y se puede trabajar adecuadamente con los recursos que se brinda para la atención de la paciente ginecológica y obstétrica. Se atienden embarazos de bajo, alto riesgo, y lo que es de alto riesgo que no se puede solucionar en este hospital, a veces por no contar con neonatología, es lo que se llega a derivar, que por lo general son los embarazos de 35 semanas para abajo. Lo demás se resuelve en este servicio. Y ahora con este microemprendimiento para hacer las pasas, municipalidad de Chilecito, mejor para todos, intendenta Silvia Gaitán. Bueno, sí, exactamente, una alerta que se ha disparado hace instante nada más. Bueno, yo resulta que el martes 13 llevo la camioneta para un detalle. Bueno, llegamos esta mañana a trabajar, 8 y media, todos los días, y nos encontramos, nos vimos con que nos entramos a probar. Mucha emoción, alegría, estamos festejando los 100 años de nuestra escuela. La verdad que me había comprometido ya la semana pasada en dar a conocer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, en fin. También el placer para nosotros poderles acompañar aquí a través de la pantalla de Canal 2, en la grilla de Super Canal. Para nosotros es un placer visitar justamente sus casas a través de la pantalla y obviamente agradecerles la posibilidad de poder mostrarles un poco de lo que pasa en la ciudad de Chilecito. Junto a nuestro Lugar TV, el equipo de Daniel Paez, Eduardo Montemayo, Luis Hidalgo, Carolina Lencinas, mi nombre, Marcelo Vega, para acompañarles un ratito aquí, una hora, hora pasadita, en donde vamos a tratar de llevarles a ustedes lo más importante que ha sucedido en nuestro departamento. Y hoy, por supuesto, contentos porque las empresas de nuestro medio siguen apostando al producto de nuestro Lugar TV en la web, a través de la radio, la 899, y por supuesto, a través de la pantalla de Canal 2 y en todas las redes sociales. La bienvenida a Cooperativa La Riojana, gracias a su presidente, a todo el directorio y a cada uno de los empleados, a cada una de las personas que forman parte de esta importante empresa que tiene Chilecito y que, a partir de hoy, estará auspiciando los programas de nuestro Lugar TV. Así que le agradecemos, por supuesto, a todos, a su presidente y a cada uno de los trabajadores allí de Cooperativa La Rioja. Muy bien, y bueno, mes de agosto, mes del niño, este próximo fin de semana en varios distritos de nuestro departamento se vienen los festejos por el Día del Niño y en algunos lugares ya se ha festejado. Es el caso, por ejemplo, del shopping Vieja Terminal, que el pasado fin de semana estuvieron con estos hermosos festejos. Hubo una cámara de nuestro Lugar TV en ese lugar y también luego conversamos con el presidente, el administrador que tiene el shopping, como lo es don Carlos Seares, quien nos decía lo siguiente. El domingo próximo pasado se festejó el Día del Niño acá en las instalaciones del centro comercial y bueno, con una asistencia que ha sobrepasado todos los cálculos que nosotros teníamos en base a lo realizado el año pasado y bueno, superaron nuestras propias expectativas y en ese sentido queremos de alguna forma aprovechar el medio para pedirle disculpas a, sobre todo a los niños, a los niños que, bueno, como les dije anteriormente, sobrepasó considerablemente el número que nosotros teníamos previsto, bueno, pero lo importante es que lo hayan pasado bien, hayan tenido su jornada relacionada a los festejos del Día del Niño y bueno, ya saben, con esta experiencia, ¿cierto?, ya para el futuro encararlo de otra forma. Bueno, la participación también de los locatarios que han estado con obsequios y demás. Sí, sinceramente fue una semana de festejo del Día del Niño donde a través de los distintos locales, de los distintos locales, se han implementado diversos sorteos, todo publicitado a través de las redes, bueno, se han hecho entrega de los distintos premios, bueno, y ese día, el domingo, se hizo entrega también de golosinas, se hizo sorteos, la asociación civil dispuso del sorteo de una bicicleta que la sacó una niña de Anguinan, bueno, dentro de todo nosotros contentos, satisfechos por la concurrencia y por el éxito y sobre todo por la felicidad de los chicos. Ya con esto es como que el chilesiteño se apropió de este centro comercial y cultural, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es también una de las intenciones nuestras de que el chilesiteño pierda ese temor que en un principio tenía de ingresar al centro comercial. Esto no es para un sector, es para toda la población y bueno, como te decía, nosotros muy contentos por el éxito de la fiesta. Bien, don Carlos, este centro comercial se lo han apoderado los jóvenes mayormente, de hecho, en el mismo centro comercial se da algunas comodidades como cargadores celulares. Sí, efectivamente, no hace mucho hemos habilitado ahí algunas tomas para cargar los celulares. ¿Eso es a través de un USB? Exacto, y sin ningún costo. ¿Cómo no tomamos los jóvenes? No, no, todo lo que se incorpora, todo lo que signifique generar un ingreso de gente acá al centro comercial, bienvenido sea, sí, y gracias a Dios los cuidan y bueno, ese es el objetivo, ¿cierto?, que la gente sepa valorar el esfuerzo que se hace para mantener las puertas abiertas de este centro y bueno, que entre todos los chilesiteños lo cuidemos y ayudemos a su engrandecimiento. Usted dice, cuidado, ¿cómo no hubo, lamentablemente, algunos hechos en los sanitarios? ¿Cómo se ha podido solucionar, se lo está solucionando? Sí, desgraciadamente eso se ha solucionado en parte, es muy oneroso para nosotros la adquisición de los elementos para limpieza y el hecho de las toallas, del papel higiénico, en eso la asociación está gastando aproximadamente 40.000 pesos mensuales y vemos cómo la gente hace un uso muy abusivo en ese sentido, sí, también pedimos que sean prudentes, nadie les va a prohibir la entrada, pero si hacemos un uso racional. Muy bien, ahí está, felicitar a la gente del Shopping Vieja Terminaria, el pedido de siempre, como nos dice cada vez que terminamos una nota y conversamos un poquito con don Carlos, es pedirle a la gente que cuide el Shopping. Hay muchas otras ciudades en la provincia que no tienen, ni siquiera la capital tiene el edificio como el que tenemos nosotros los chilesiteños y hay que cuidarlo. Bueno, y en época política también, ojalá que se dé la posibilidad de que llegue un chilesiteño a ocupar cargos importantes en la provincia. Esta semana se movió mucho el tema de que podía llegar a ser la fórmula Tere Madera-Fernando Rejal, así como lo escucha, y como aparecieron estas placas que vamos a ver a continuación, fíjense ustedes, allí una movida que ha tenido una aceptación bastante importante en las redes sociales, no hubo demasiadas críticas, veremos si durante los próximos días ya el oficialismo empieza a definirse y ver si es que un chilesiteño o una chilesiteña puede ocupar un cargo importante en la provincia, sería interesante y muy positivo para Chilecito, teniendo en cuenta que durante este último tiempo no se ha visto tan beneficiado en cuanto a obras, ¿no? Habrá que esperar, pero bueno, esta es la fórmula que ha tomado fuerza la última semana, Tere Madera como candidata a gobernadora de la provincia y el doctor Fernando Rejal como candidato a vicegobernador de la provincia de la Río. Bien, dejamos un poquito la política de lado, nos metemos en lo deportivo porque después de muchos años de inactividad, aproximadamente 17 años, también algo de relevancia que queríamos compartir con ustedes porque hemos participado activamente los periodistas de Nuestro Lugar TV en la Asamblea de Periodistas Deportivos, en este caso el nuestro es el señor Luis Hidalgo, pero hemos participado allí con Eduardo de esta Asamblea porque nos parecía interesante apoyar esta iniciativa que han tenido algunos periodistas deportivos de nuestra ciudad de volver a reflotar el círculo de periodistas deportivos chilesiteños. Estuvo la gente de Personería Jurídica, la licenciada Fabiana Juárez conversó con nosotros, decía lo siguiente y de paso vemos algunas imágenes de lo que fue la Asamblea de los Periodistas Deportivos. Sí, después de casi 20 años de que la institución no ha tenido una, digamos, un movimiento pero legal dentro de Personería Jurídica, se han acercado y han puesto al día a este círculo de periodistas deportivos. Bueno, este círculo de periodistas deportivos que aquí comienza ya a enmarcarse dentro de lo que corresponde a la legalidad de Personería Jurídica, ¿no? Es así, ahora ya están en el marco legal, ya se ha conformado la comisión, han llevado toda la documentación pertinente para así hacerlo, así que digamos que es un nuevo inicio, pero un continuar caminando de la institución que fue formada hace más de 20 años. En lo que corresponde a la Asamblea, con normalidad y buena cantidad de socios. Con mucha cantidad de socios, sorprendida por la cantidad de periodistas deportivos, con gente para sumarse, gente del interior del Departamento Chilecito, de Saño Gasta, FAMATINA, así que la verdad una convocatoria muy linda y para seguir trabajando para el mejor funcionamiento del círculo deportivo. Así que se desarrolló con total normalidad. Muy bien allí, felicitar entonces a los periodistas deportivos de nuestra ciudad, allí por la tarea que hacen, esta labor muchas veces silenciosa, por ahí usted va a la cancha y los ve y va a ver un ratito el partido de vóley porque juega a su hijo y están allí los chicos, fríos, calores, y ellos están cubriendo para que esté la información o en las redes sociales o en los medios donde trabajan, muchas veces con prácticamente nada de paga. Esto también hay que hacerlo visible y bueno, obviamente que es bueno que estén unidos allí como para tratar de pujar, por tener su identificación a nivel nacional, su carnet, por qué no su seguro de vida, porque cubren todos los espectáculos y muchas veces esos espectáculos deportivos se producen desmanes y hasta sufren heridas. Todo eso enmarcado en que estén allí unidos en el círculo de periodistas deportivos de nuestra ciudad. Vamos a seguirlo de cerca el tema y obviamente con y a través del trabajo de Luis Hidalgo. Muy bien, vamos a continuar y la verdad que me tuve que ayudar con la ayuda a memoria que tengo aquí por, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero sí lo conocemos como Tío Lalo. En realidad él se llama Claudio Flores y la verdad que está haciendo un trabajo espectacular en las viviendas sociales, él reside allí, tiene su vivienda allí y están organizando el Día del Niño para ese barrio, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que cada uno de los chicos del barrio tenga su juguetito, puedan disfrutar de un rico chocolate, les van a hacer juegos. Tío Lalo, así lo conoce la gente comúnmente, habló con nosotros en lo que ha sido la previa para la organización del Día del Niño que se va a festejar justamente este fin de semana en el barrio Viviendas Social. Sí, hace como ya tres fines de semana, más o menos, ya venimos trabajando con los chicos, mismos amigos, compañeros de trabajo, chicos que andan conmigo siempre. Gracias a ellos, gracias a los comerciantes. Quiero dejarme agradecer a la señora de acá de Shopping que tiene la tienda África, que ella sin un motivo nos regaló, nos donó juguetes, las perlas acá, lo que nosotros le decimos, los buscas, frente a la plaza, de acá del otro lado también, frente a la iglesia, los paseos. Bien, ¿de esto se va a llevar a cabo en qué barrio? Contanos, ¿de qué barrio estamos hablando? Nosotros estamos hablando del barrio Casa Social, el barrio Nevado, que vendría a ser detrás del cementerio, detrás de cancha de Ñuvel. Exacto, cerca de la cancha de Ñuvel. ¿Qué día se va a llevar a cabo el evento? Nosotros lo vamos a hacer el domingo 25, el domingo 25 a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, más o menos, para que esté lindo para los niños, ¿no? Castillo, lo que hay, juguetes para niños. Yo de por sí tratamos, como siempre he conversado con los chicos, trato de juntar, póngale si en mi barrio yo tengo 100 niños, tratamos de juntar 150, 160 juguetes para otros niños, porque de por sí lo mío es darle un juguete para cada niño. No quiero que, me entiendan, un día el niño que venga, un festejo el día el niño, y haga jugar a algo, ponerle de los 100 niños y lleven dos juguetes. Claro, Claudio, bueno, justamente el barrio está enclavado muy cerca de lo que es Pomal, Pomal Norte, ¿qué chicos podrían llegar? Sí, 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 va a ser nevado, parte del nevado, Pomal Norte, como decía, Pomal Sur, todas esas partes, están todos invitados. Castillo, Sin Flavio, Chocolate, Facturas. Tradicional, chocolate, bollito, pasta, flora, tortas, todo, todo competido. Bueno, hay un lindo grupo de chicos que te acompañan para este evento, ¿no? Sí, 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 son los chicos que son incondicionados, Carlitos, Alexis Pérez, Edu, Yoarte, chicos compañeros de trabajo, chicos que trabajan conmigo, vayan a acá, esos chicos que siempre andan conmigo, bueno, y a ellos les gusta también ayudar a los niños, que esto se lo hacen más por los niños que por otra cosa. Un barrio con mucha familia de casos recursos, que sería bueno que la gente quizás nos ayude para que los chicos pasen una línea tarde. Sí, 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 en ese sentido sí, es un barrio que tenemos, bueno, acuérdense que no tenemos afato, no tenemos tía, es todo muy precario, es gente mucho, como decís vos, de bajos recursos, y bueno, tratamos de que los niños sean mejores, se les regala ropita también, zapatillas que se nos donan, y bueno, y ahí ese día le damos a los chicos. Bien, reiteramos entonces, por último, Claudio, el lugar, horario, el día. Horario, domingo, 25 a las 4 y media de la tarde. Bien, felicitaciones, vamos a acompañarlo. No, no, vamos, gracias. Muy bien, y de esto de los festejos del Día del Niño, tema que vamos a volver, porque hay varios festejos para este fin de semana, nos metemos en algo no tan agradable, y que tiene que ver con el accionar de los amigos, de lo ajeno, en este caso desmantelaron un lavadero de automóviles que está sobre calle José Hernández y pasaje San Francisco. Aprovecharon la poca luminosidad que hay en ese sector del barrio Pomam, y se llevaron prácticamente todo, herramientas, hidrolavadoras, bueno, la verdad, maquinaria de mucho valor, que han dejado prácticamente sin trabajo a unas tres familias. Una vez conocido el hecho, las cámaras de nuestro Lugar TV estuvieron en el lugar, hablamos con el propietario, Marcelo Peralta decía lo siguiente, además de ofrecer una recompensa para quienes den alguna información respecto de estas maquinarias y poder recuperar. No, llegamos esta mañana a trabajar, ocho y media, como todos los días, y nos encontramos, nos dimos con que nos entraron a robar, nos abrieron el depósito, así que ya está todo con chapa a la vuelta, abrieron todas las chapas, sacaron, bueno, de todo, todas las herramientas, hidrolavadora, pulidora, una caja de herramientas, las llaves de todos los vehículos que están acá adentro. Las llaves de todos los vehículos las estoy encontrando de a poco, porque, o sea, recorriendo, dando vueltas las encontré, porque, lógicamente, no tiene sentido llevarse las llaves de los vehículos, pero el resto, llevaron absolutamente todo. ¿Dónde encontraste las llaves de los vehículos? ¿Aquí en el predio, afuera? Afuera, en los costados, justo por donde abrieron, que rompieron el alamorado, con, sí o sí, trajeron pinzas, herramientas, cortaron el alamorado y sacaron, está el hueco ahí por donde entraron, salieron, pero sí o sí tuvieron muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, porque abrieron todos los vehículos, revolveron todos los papeles que tengo adentro, buscaron, no sé, encontrar plata, no sé qué buscaron encontrar, pero... ¿La policía qué te dijo? ¿Hablaste con los vecinos? ¿Te dijeron algo? No, y la policía vino, esta mañana, esta mañana ya hice la denuncia, apenas llegué acá, me fui a la comisaría, pero no, 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 la policía lo descomento, vio todo y que me van a poner al tanto en caso de que deben encontrar algo, pero, no, hasta el momento lo descomento y me tengo que mover yo, a ver si yo ofrezco recompensas para el que me brinde información, porque nadie tiene los mags, sé que la hidrolabadora no está, es única en Chilecito, o sea, que sí o sí, encontrarla, la tengo que encontrar, sí o sí, el tema es que necesito, por favor, que colaboren, que me ayuden, que me digan si saben algo, se las ofrecen, nos escucharon algo, vieron algo. Esto es tu fuente de trabajo, ¿no? Son todas mis fuentes de trabajo, y acá viven muchachos, viven tres familias, o sea, tres muchachos que tienen su familia, nosotros nos dedicamos a laburar, no jodemos a nadie, no tenemos problemas con nadie, o sea, no hay forma que sea por otro inconveniente, más que meter. ¿Suponés que pueden ser más de una persona por el tiempo que estuvieron con contacto? Sí, sí o sí, son tres, cuatro personas tienen que ser, no menos de eso, no pueden ser, si o sí metieron vehículos por los costados, por el perreno de al lado, metieron, ¿no? Por el frente de todo el labadero, por el José Hernández, por el pasaje de San Francisco, no puede ser, porque no hay nada roto, y si o sí lo hicieron por atrás, aparte encontré por atrás las llaves de los vehículos, pero, bueno, muchachos, como les digo, no. Justamente hubo una máquina trabajando en los baldíos de al costado, ¿puede ser que hayan visto algo por ahí? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Quiénes pueden ser? No, no, muchachos, no, sinceramente, no puedo decir nada, no tengo sospecha de nadie, si estuvieron trabajando, limpieron el terreno, todo, pero no, eso fue hasta el viernes, se laburó en el terreno del costado, pero no, no, más que eso no les puedo decir, no sospecho de nadie, no tengo sospecha real de alguien, pero, como les digo, yo necesito que colaboren, que me avisen, porque son herramientas de laburo, ¿no? ¿No podés dar características a si la gente está avisada de cuáles son las máquinas que te robaron aquí? Sí, es una hidrolavadora carrito, una hidrolavadora carrito, que no es chica, es grande, es pesada, tiene dos ruedas, la hidro, la aspiradora es más común, es una aspiradora industrial, pero es una aspiradora común, que la encontrás en cualquier lavadero, pero la hidrolavadora no, la hidrolavadora no, sé que no la tienen en otro lavadero, pero es una hidrolavadora grande, la caja de herramientas, son muchísimas herramientas, es mucho plata la caja de herramientas, tenía muchas herramientas de todo tipo, una polidora, una polidora grande también, una Black & Decker, la hidrolavadora y la aspiradora marca BTA, no sé qué más les puedo decir muchachos. Hablabas de recompensa, aquel que está viendo, que está escuchando, ¿a dónde se tiene que dirigir, a dónde se tiene que comunicar? y tienen que hablarme a mi teléfono, al 15416562, o llegarse por mi comercio, por Neumáticos Peralta, como les dije, necesitamos información, que nos ayuden, que nos tiren lo que sepan, y yo ofrezco recompensa económica, para el que me dé una información, lógicamente, sin causarle problemas a nadie. A la gente que trabaja, dijiste que vuelva a su casa, y que no van a poder trabajar. Claro, quedaron sin laburo, todos los muchachos, todos los muchachos, y yo, todos quedamos sin laburo, no tenemos con qué, no tenemos herramientas, con qué laburarse. Bueno, ahí estaba, Marcelo daba entonces, su número de teléfono, para que, si usted sabe algo, le ofrecen una hidrolavadora, herramientas, bueno, con las características que daba Jim, una aspiradora, herramientas que utilizan los chicos, para lavar los vehículos, que por ahora, han suspendido sus tareas, porque claro, se llevaron prácticamente todo, hay que decir, que finalmente hizo la denuncia, está en curso una investigación, pero bueno, si usted sabe algo, estaría bueno de, si no recuerda el teléfono, o no se puede comunicar, llegarse por el lugar allí, en José Hernández, y pasaje San Francisco, allí está el lavadero Peralta, que es donde se han llevado, se han robado absolutamente todo, ¿no? Bien, y de este robo, vamos a otro, tiene que ver con, a ver, cómo se los explico, podría ser un cuento del tío, y robo de camioneta, podríamos, con los chicos de redacción, ponerle más o menos ese título, justamente, estuvimos en la policía, este último lunes, en realidad, martes, que es cuando se dio, el parte policial, y allí llegaba, el señor Ismael Paez, porque claro, había hecho una denuncia, que no se había mencionado, en el parte policial, y que tenía que ver, con el robo, de una camioneta, luego Ismael, nos contaba los detalles, la llevó a un taller, de chapa y pintura, había que hacerle, unos arreglos, el mecánico, que sería un mendocino, le pide prestado, a la camioneta, para llevar, algunos bolsos, y la familia, a la terminal, pero aparentemente, se terminó, yendo, en la camioneta, de Paez, los detalles, con el protagonista, de este robo, quien, reclama, porque le devuelvan, la camioneta, y, detengan, al mecánico, bueno, yo resulta, que el martes 13, llevo la camioneta, para un detalle, no es cierto, para el chapista, un chapista, y bueno, la lleve, como a las 3 de la tarde, no es cierto, y él me la iba, a entregar, terminar el trabajo, al otro día, y bueno, llego a las 12, y no, entonces, hasta la tarde, voy y veo, ya, no estaba la camioneta, cierto, no estaba la camioneta, y empezó a preguntar, y resulta, que él, dice, que ya se había ido, a Mendoza, que no sabían, a dónde había ido, y bueno, después le pregunto, a Tatón, que estaba, él, que alquilaba ese galpón, a Sigampa, que son los, ellos son los responsables, del local, ese, donde él trabajaba, y bueno, han entregado los vehículos, que estaban ahí, a las 6 de la tarde, que vengan, a hacer la denuncia, ¿viste? Y resulta, que yo he venido, y he hecho la denuncia, y hasta ahora, no tengo, ningún resultado, de nada. ¿En qué lugar es el taller? En los Sarmiento, en los Sarmiento, bajando allá, para Famatina. ¿Y usted, cómo tenía referencia, de este taller, usted ya lo conocía? Ya lo conocía, ya lo conocía, porque, este, ya me había hecho, un trabajo ya. ¿De qué vehículo estamos hablando? De una Esco Sport. ¿Color? Negra. ¿Negra? ¿Dominio? ¿Modelo rondo es? 2009. 2009. ¿Y en la, en la brigada, qué le dijeron, la brigada de motocicaciones? No, en la brigada, no puse la denuncia, aquí abajo. Aquí abajo. ¿En la regional, únicamente? Sí, sí. ¿Y no hay ningún tipo de novedad? No hay ningún tipo de novedad. Resulta que, esa misma noche, ya lo voy a hacer escuchar un audio, que me dejo él. Yo le presto la camionetita, encima que le había llevado para el trabajo, le presto para que lleve dos o tres bolsos, para la terminal. ¿Ve? Y bueno. O sea que usted lo conocía, señor. Lo conocía, sí, porque me ha hecho mucho trabajo. Me ha hecho trabajo. Pero nunca. ¿Cómo es el nombre de esta persona? Es, este, Álvarez. Álvarez. ¿Es de Mendoza? De Mendoza. ¿De aquí, del teléfono? No, 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 ya me ha sacado ya de él. Quería saber si usted me va a... Ahí está, ahí está. Si usted me va a ir a la terminal, o si usted me va a ir a la gauchada, de última, prestarme la camionetita negra suya, son bolsas de sopa, que tengo que mandar yo a mis hijos, y llevar unos papeles también, que tengo que mandarle. Por eso me hacía, quería saber si podía ir yo, o me mande alguno de los chicos, por favor, le pago, le descuento, no hay problema con los trabajos, no hay ningún problema. Ok. Entonces yo le mando ese, ¿ve? ¿Ve? ¿Cómo sigue todavía esta partida ahora? Váyase, la camionetita negra, váyase, porque yo estoy aquí en el centro todavía, ¿sabe? ¿Usted le presta la camioneta? Yo le presto, y después, él me contesta ese otro. Y ya no lo he visto más. Me ha cortado, me ha apagado el teléfono, me ha cambiado número, no sé. ¿O sea, te crees que este hombre le robó la camioneta? Me robó, sí, directamente, yo los tengo los papeles, y ha ido sin papeles, y nada. No sé cómo puede haber pasado las camineras, y nada. ¿Crees que se fue rumbo a Mendoza? A Mendoza, porque dice que, él no ha llevado un carro con las cosas que él tenía, un carrito, no sé. Acá la policía, ¿qué explicación le dan? Y que hoy, hoy, que venga para ver qué novedad hay. Eso me dijeron. Nada. ¿Los vecinos, nadie vio nada cuando se iba de viaje? No, no, dice que los vecinos no han visto nada. ¿Abandonó el lugar de trabajo también? Sí, yo dejo todo, sí, yo dejo todo. Herramientas, todo. Herramientas que se las ha llevado, las herramientas. ¿Tenía familia acá? Sí, tenía la mujer y... ¿También se fue la familia? También, también se fueron. ¿Y el propietario del local, qué le dijo usted? ¿El dueño del galpón? Ahora que posiblemente que iban a ver si lo ubicaban por ahí, por teléfono, y que ya me iban a tener alguna novedad. ¿A él le pagó el alquiler o se fue con deuda también? Mira, no sé, porque no sé qué trámulas hay ahí, ¿ha visto? Entonces, ellos tienen que saber a dónde ha ido. Ellos tienen teléfono para hablar y usted no puede hablar. Claro, seguro que ellos tienen teléfono, seguro que tienen. ¿El dueño del local quién sería? ¿Eh? ¿El dueño del local quién sería? Y bueno, esta Sigampa y el Tatón, el hijo de Gonzalía, ellos son, porque ellos... Muy bien, ahí estaba el señor Paez, ojalá que pueda recuperar una camioneta EcoSport, obviamente tiene un valor bastante alto, y ver qué y cómo se regulan los talleres mecánicos, porque claro, depositás la confianza en tu mecánico, le dejas tu automóvil con la llave, obviamente, pero después cuando vas a retirarlo, no está más, ¿no? Bien, vamos a seguir con los temas policiales, porque bueno, en el último parte policial, si bien es cierto no hubo hechos de relevancia, tenemos que hablar de que un 95% de los accidentes de tránsito cuando le hicieron el Alcotet dio positivo, la alcoholemia bastante alto para algunos conductores que obviamente terminan lastimados, son hospitalizados, algunos de ellos trasladados a nosocomios de mayor complejidad, pero también deben pagar el 840 y recordar que durante esta semana han aumentado los montos de multas por manejar en estado de ebriedad y también obviamente para motos falta de casco. Eso para destacar por un lado y por el otro lado hablamos justamente con el vocero policial porque durante la semana se hablaba, algunos medios decían, un atentado en el Palacio de Tribunales, en realidad es que habían mezclado aparentemente lavandina con algún detergente, un líquido para pisos y terminó produciendo una reacción química. Hablamos justamente como siempre en nuestro lugar TV fue y consultó la fuente, hablamos también porque algunos medios decían que se había encontrado un cuerpo en nonogasta, en realidad un cráneo con restos fósiles, o sea, con parte de huesos de una persona. De esto justamente hablamos con el comisario Dardo Ortiz quien decía lo siguiente. Bueno, sí, exactamente, una alerta que se ha disparado hace instante nada más donde se ha convocado el personal de bomberos voluntarios al edificio de Tribunalicio, la sede de tribunales de acá de nuestra ciudad ante una alerta de una emanación aproximadamente, se tiene entendido que es de un gas tóxico, se está trabajando en eso, se está desalojando el lugar y bueno, se están tomando todas las previsiones para que pongamos a salvo, ¿no es cierto?, a las personas que desempeñan sus funciones o que están haciendo diferentes trámites ahí en el edificio. ¿En el centro de la ciudad o sea, que se va a cortar 9 de julio? Estamos, sí, estamos trabajando con eso, se van a hacer todas las tareas preventivas respecto para que no tengamos ningún tipo de riesgo ante cualquier otra situación, tenemos que ver el tipo de concentración que es de este tipo de gas y determinar bien qué gas se trata. ¿Esto va a tener que tener una investigación o cómo se va a trabajar? Seguramente, seguramente se va a tener una investigación por supuesto y se va a tener que trabajar con los organismos técnicos. Coméntanos un poquito acerca de lo que ha sucedido en la jornada el día de ayer en Nonogasta con este cráneo que se ha encontrado en estos, tenemos un poquito de qué se trata. Bueno, sí, exactamente ayer el personal de la comisaría de Nonogasta, nuestros camaradas de ahí de la unidad de orden público que tiene el ciudadano Nonogasta han trabajado ante una novedad que ha sido comunicada por personas que circunstancialmente lo hacían transitando por un paraje denominado Punta de la Loma en ese paraje habían encontrado un cráneo es así que bueno ha tomado intervención el personal policial y por supuesto como lo indica se ha dado conocimiento a las autoridades judiciales quienes han indicado de que se proceda a la preservación del lugar del hecho y se dé intervención a la policía técnica judicial para que realice todas las tareas técnicas luego de ello pasado unas horas de ello a dos kilómetros de ahí del lugar donde se encuentra el cráneo se han encontrado restos óseos también distintos tipos de huesos compatibles con los huesos de una persona y a razón de esto también se comunicó y bueno se dirigió el temperamento por parte de las autoridades en este caso de las autoridades judiciales quienes pidieron la intervención de la policía técnica judicial se ha trabajado ayer se han levantado ya con todas las previsiones legales estos restos óseos para realizar las tareas técnicas científicas para que determinen primero si por supuesto el óbito se trata de una persona determinar si esta si el producto del deceso ha sido una cuestión natural o algo que tenga que ver con lo ilícito de todas formas hay denuncias se está buscando gente coméntenos un poquito acerca de que también se estipulaba que podía haber sido esta persona desaparecida hace más ya de dos meses hablamos de Benedetto si exactamente bueno no estos huesos son de aparentemente de larga data como le digo se va se está analizando con todas las maniobras técnicas de la policía judicial hay una denuncia también que se ha realizado el año próximo pasado más o menos en septiembre por una mujer que se había atraveado y no se había encontrado no se había dado con el parámetro de ella en el mismo lugar donde se han encontrado los restos óseos se han encontrado ropa de mujer que presumiblemente podría orientar la investigación pero como le digo esto va a estar supeditado a todo al resultado de las pericias y de todo el trabajo técnico que vaya a hacer la policía clínica judicial ¿se encontró estos restos óseos estaban sobre la superficie el agua lo había destapado ¿cómo? mire no estaban muy bien enterrados digamos así aparentemente producto de los animales que pululan por el lugar ha hecho de que bueno esto sea alcanzable la vista y por supuesto detectado por los canes que tenían estas personas que circulaban por el lugar y luego bueno al tomar contacto ya visual la persona que da conocimiento de esto se inicia la investigación ¿el lugar en donde se encontró estaba alejado de la ciudad de Nonogastra? aproximadamente 7 kilómetros el cráneo y 2 kilómetros más desde el lugar donde se encuentra el can el cráneo se encuentra el resto de piezas óseos bueno ahí estaba el comisario Dardo Ortiz entonces dando cuenta de este hallazgo de un cráneo con restos óseos es lo que quise decir hace un ratito y obviamente este tema del palacio de tribunales que en realidad bueno trabajó bomberos estuvo allí el jefe de seguridad también David Barrera la policía con y a través de efectivos de la comisaría primero pero esto no pasó muy bien vamos a otro tema tiene que ver con el anuncio del intendente esta semana aumento para los trabajadores precarizados en el municipio local dígase contratados becas y ayudas recibirán también ellos un aumento que es lo que obviamente había producido mucha expectativa hay que decirlo antes de las elecciones y luego también y finalmente habló un poco acerca de algunas mejoras también para los trabajadores PIL municipales estuvo participando en los actos por los 100 años de la escuela de Tilimuki las cámaras de nuestro lugar TV estuvieron con ella vamos a repasar parte de lo que decía la verdad que me había comprometido ya la semana pasada este en dar a conocer algunas novedades que estaban esperando nuestros programas y contratos de la municipalidad como así también el personal de planta de planta pil de la municipalidad bueno por todas las cuestiones conocidas porque recién terminábamos una cuestión electoral y también por supuesto la problemática que empezó a vivir todo un país a partir del día lunes donde la suba del dólar ha sido impresionante donde ha repercutido fuertemente a la economía argentina y donde el señor gobernador convocó a intendentes y diputados a una reunión que me pareció sumamente acertada teniendo en cuenta algunas situaciones que con esta suba de todo estaba produciendo en los comercios y en todas las cuestiones que generan preocupación para la comunidad allí hubo una ha podido contar la realidad las distintas comunicaciones con los gobernadores analizando esta situación política de mucha preocupación que viven los argentinos y con estos anuncios digamos desacertados que ha tenido el presidente lejos de hacer una lectura política de los argentinos de los ciudadanos argentinos quienes son los que tienen el poder absoluto de decidir sobre las autoridades de un país como ustedes sabrán y es de público conocimiento bueno dos conferencias de prensa que nos han llevado en lo más absoluto absoluta tranquilidad para la comunidad digamos han sido anuncios más bien en función electoral anuncios a dos meses un mes en fin al otro día se contradicen de las situaciones o las decisiones que se tomen bueno y nosotros como autoridades departamentales y provinciales tomamos carta del asunto porque esto nos afecta a todos un poco un poco con el lineamiento que ha habido de cuidado de prudencia de pensar en nuestra gente que es a la que más le afecta esta situación económica por ahí hemos bajado el nivel de algunas cuestiones sin embargo tenemos responsabilidades y que tienen que ver por supuesto para que nuestra gente esté mejor teniendo en cuenta los anuncios que ha hecho el gobernador de la provincia nosotros ya estamos en condiciones de que nuestros contratos municipales y nuestros programas distintos que existen en la municipalidad a partir de hoy a las 16 horas van a cobrar todos con sus respectivos aumentos un trabajo que hemos venido realizando con el viceintendente con los concejales con los diputados que han apoyado que han ayudado en las distintas gestiones y conversaciones que tuvimos con el señor gobernador y con el ministro de Hacienda de la provincia como así también con nuestro secretario de Hacienda y todo su equipo quienes de una u otra manera tienen la responsabilidad de hacer números de ajustar algunas cuestiones para poder tener como prioridad a nuestra gente creo que hoy no estamos pensando en la vereda ni en el cordón cuneta ni en la obra que hay que hacer que de verdad estábamos intentando avanzar con esta cuestión pero decidimos por sobre todas las cosas pensar en la enfermedad de la gente en la comida de la gente y en lo que debo recibir todos los días en función de esta irresponsabilidad en el manejo de la economía del gobierno nacional y que nosotros tenemos responsabilidades sobre nuestra gente así que a veces estos aumentos que la gente espera con tanta ansia ¿no? de poder estar un poquito mejor en su familia la inflación a nivel nacional les come inmediatamente todo lo que uno con mucho esfuerzo hace por nuestra gente ¿de cuánto es el aumento? bueno dos mil pesos van a cobrar los contratos y mil ochocientos o mil perdón mil setecientos pesos el resto de todos los programas municipales porque los contratos se elevan un poquito más aunque ellos la mayoría tienen monotributo entonces es en función de eso y por allí los programas el resto no están haciendo el aporte con estos con lo que significa el monotributo así que bueno esas son las dos noticias para absolutamente todos los programas del municipio todos nuestros contratos y una noticia que también teníamos para nuestros empleados planta pil que es el trabajo que ha realizado nuestra secretaria de gobierno la secretaria de recursos humanos y también nuestra encargada de la planta pil como es Patricia Agüero que han estado haciendo organizando reorganizando todo lo que es el legajo de la planta pil entendiendo que hace dos meses ellos están blanqueados en el gobierno provincial y a partir de septiembre toda la planta pil van a cobrar salario familiar y cuando corresponde lo que es la cuota de escolaridad un derecho que de verdad es obligación del gobierno provincial y el gobierno municipal darles a todos estos empleados que tienen su familia y que por derecho les corresponde el salario familiar y el salario y la cuota de escolaridad cuando así corresponde las veces que establece el gobierno provincial así que agradecerle como dice si ya se ha hecho ya se ha hecho el trabajo correspondiente desde hace dos tres días y se continúa la semana que viene todo va a depender de la rapidez con que los 800 empleados entreguen esta documentación para poder tener la información precisa de cuantos hijos esposa o esposo para poder elevar inmediatamente este informe al gobierno de la provincia para que puedan liquidar como corresponde y acá es ir cumpliendo con los compromisos asumidos con toda la gente en ir recuperando estos derechos que les corresponde como dije como todo empleado municipal muy bien ahí estaba entonces la intendenta municipal y de la intendenta nos vamos al diputado provincial Raúl Andalor y en este caso volvemos a los festejos por el día del niño se está trabajando ya en los detalles presencia de Bautista Martínez justamente esta semana estuvimos en el día del folclore y ahí Bautista este pequeño que se las trae realmente allí llegando a la final de Genios Argentinos junto a Marcelo Tinelli que lo adora realmente va a estar para festejar el día del niño aquí en nuestra ciudad será en el Parque Cristo del Portesuelo los detalles los trae Raúl Andalor sí sí la verdad que fue una idea de toda la gente que trabaja conmigo que algo teníamos que hacer la verdad que la situación estaba difícil está difícil la situación económica está muy difícil pero bueno toda la gente que trabaja la gente a la que le hemos podido ayudar con microemprendimiento en lo que hace el tema al rubro gastronómico nos han hablado para decir bueno estamos a disposición vamos a hacer los bollitos vamos a hacer los rosquitas vamos a hacer el pastelito otros han dicho que van a hacer pizza así que bueno la idea es compartir un lindo momento y obviamente agradecerle a Bauti Martínez que es quien va a estar engalanando la fiesta del día del niño ahí en el Cristo del Portesuelo que también se ha predispuesto a acompañarnos sin ningún tipo de costo eso también hay que decirlo y agradecerle a él y a quienes lo patrocinan a él de poder venir a Chilecito brindar este espectáculo para todos los chilesiteños los chicos chilesiteños y los grandes también porque lo vamos a disfrutar quien no se ha emocionado viéndolo al Bauti en Tinelli así que bueno agradecerle a él también y a toda la gente que está trabajando para que eso sea una fiesta del niño realmente ¿Día y hora? El día sábado 24 a partir de las 15 horas ya vamos a estar ahí van a ver juegos van a ver sorteos vamos a sortear hemos conseguido también donaciones de bicicletas vamos a sortear algunas bicicletas así que bueno vamos a compartir un momento lindo con todos los chicos Muy bien volvemos entonces a lo que han sido los festejos por los 100 años de la escuela de Tilimuki en Socorro a la escuela número 123 hablamos con la directora de este establecimiento escolar Yolanda Menese nos decía lo siguiente obviamente muy contenta por lo que estaba sucediendo y por la presencia de alumnos, padres la prensa y también por supuesto la presencia política que no se hizo faltar allí en la escuela 123 de Tilimuki veamos lo que decía entonces la directora Sí es un momento muy importante con mucha emoción con mucha alegría estamos festejando los 100 años de nuestra escuela Bueno hoy ya con la bandera de los Andes significa que es una de las escuelas centenarias Sí ya estamos ya somos del grupo de las centenarias Cuéntenos un poquito cómo está el colegio cómo está el establecimiento en sí cómo se viene avanzando en este año especial Bueno gracias a Dios este año se nos ha pintado el establecimiento se nos han hecho mejoras en el frente ¿sí? y se sigue trabajando siempre constantemente estamos gestionando mejoras y se nos ¿la escuela cuenta con un jardín anexo? ¿cómo está la matrícula? Sí el jardín anexo tiene una matrícula de 24 alumnos y bueno siempre crece bueno tenemos hace una época que está un poco mayor matrícula otro menos pero son los chicos de la comunidad Bueno y hablando de esta comunidad educativamente crece ya hace muy poquitos tiempos también tienen el secundario ¿cómo se ve eso? Sí la verdad que Tilimunqui ha crecido mucho en muchos aspectos y el educativo es uno de los principales ¿sí? el colegio secundario agrotécnico el anexo de nuestra institución también con orientación en turismo dependiente del colegio secundario de Anguinan o sea que el crecimiento educativo es muy importante y gracias a Dios nuestros niños cada vez que han salido se han destacado por su desempeño ¿la matrícula es normalmente gente o hijos de aquellos trabajadores del campo o aquellos trabajadores de física? Sí son los chicos del pueblo que se dedican al cultivo son changarines empleados municipales en su gran mayoría y de parcela tenemos pocos chicos ¿sí? Muy bien muchas gracias cocoso cocoso Paldín Juan y segundo coca López Priscila se aportará la bandera de los Andes con un fuerte aplauso en este momento tanto local el partido la bandera que va a toda la profesión del general cuando el presidente San Martín en el marco mañana se cumple el 266 el aniversario del paso a la importalidad del general San Martín y que momento propicio para que los chicos luchan la bandera de los Andes cuando la patria festeje muy bien continuamos con más temas la verdad que tenemos mucho lo hemos reducido y van a quedar algunas notas afuera de este resumen semanal este noticiero semanal que tenemos junto a usted aquí a través de la pantalla de Canal 2 vamos a hacer una pausa después de la pausa vamos a conversar con Emiliano del Río es un amigo un señor que decidió reclamar ante una injusticia pero vamos a compartir con ustedes esta nota y algunas más que nos quedan luego de la pausa te presentamos Te Superbanco un ahorro del 50% en supermercados los dos últimos jueves de cada mes pagando con tu tarjeta de débito de Banco Rioja pagas la mitad del producto y te lo llevas entero compra alimentos en general frutas verduras lácteos carnes frescos bebidas sin alcohol y artículos de higiene personal y de limpieza el tope de reintegro es 1500 pesos por cliente eso significa que si compras por 1000 pesos te devolvemos 500 si compras por 3000 te devolvemos 1500 y si compras por más de 3000 pesos te devolvemos 1500 encontrá los supermercados de la provincia que participan de la promo en www.tesuperbanco.com.ar y si no tenés tu tarjeta pedila en tu sucursal de Banco Rioja más cercana en tiempos difíciles compartimos la cuenta con vos el gobierno de la provincia te banca estamos visitando las distintas universidades porque queremos comenzar conversaciones para obtener el reconocimiento de la universidad de la Rioja para así agregarla a nuestra lista de universidades en este momento de las 107 universidades que hay en Argentina 85 ya reconocen nuestros exámenes y esto beneficiaría a los alumnos en cuanto a que si ya han rendido un examen internacional y tienen su certificación no tendrían que hacer los cursos o rendir los exámenes esas son condiciones que impone la universidad por supuesto y así tendrían más tiempo libre para estudiar otras materias para disfrutar el ocio mientras hacen una carrera los pasos a seguir ahora es trabajarlo al interior de la universidad ya tuvimos una primera reunión con algunas docentes que bueno son precisamente quienes trabajan en inglés o con el inglés en sus asignaturas para establecer algunos criterios a la hora de poder certificar en la universidad los trayectos que ya adquirieron rindiendo los exámenes internacionales la verdad que creemos que bueno es un primer paso esperamos que lo consolidemos este año lo antes posible para que bueno el vínculo se formalice entre la UNLAR y Cambridge y bueno siempre pensando por supuesto en el beneficio de los estudiantes Buen día mi nombre es Luciana Morales soy ginecóloga y obstetra médica de planta del hospital Eleazario Yeramota catamarqueña y conseguí estabilidad laboral en la provincia de La Rioja en este hospital he sido nombrada me siento agradecida con la ministra de salud la doctora Yudithia Basan bueno yo fui yo me formé en la ciudad de La Rioja estudié en la universidad nacional de La Rioja hice mi residencia de toco ginecología en el hospital de la madre y el niño terminé mi residencia en mayo de 2018 yo venía a la ciudad de Chilecito a hacer guardias desde octubre del 2017 donde el ministerio de salud se encargaba con el transporte de hacer cumplir mis guardias en este hospital en noviembre del 2018 me ofrecieron nombramiento que por supuesto he aceptado y me siento muy conforme y muy agradecida somos dos médicos nombrados toco ginecólogos el doctor Arnaldo Herrera también ha sido nombrado en este servicio en este hospital y bueno nos sentimos muy a gusto con el trabajo se puede trabajar adecuadamente este hospital cuenta con una maternidad que sería la segunda maternidad más importante de la provincia y se puede trabajar adecuadamente con los recursos que se brinda para la atención de la paciente ginecológica y obstétrica se atienden embarazos de bajo alto riesgo y lo que es de alto riesgo que no se puede solucionar en este hospital a veces por no contar con neonatología es lo que se llega a derivar que por lo general son los embarazos de 35 semanas para abajo lo demás se resuelve en este servicio y ahora para que y así gustan personas que vengan y me raya municipalidad de chilecito mejor para todos intendenta silvia gaitán muy bien muy bien bueno continuamos gracias a los señores auspiciantes y otra vez darle la bienvenida a la cooperativa la riojana por acompañarnos esto también hay que decir nos va a posibilitar también antes del día de la madre poder hacer algunos sorteos en donde obviamente les vamos a acercar los vinos a todos ustedes televidentes de nuestro canal para que también puedan brindar junto a sus madres y obviamente vamos a estar ofreciéndoles los productos de la riojana para que los disfrutemos todos los chiles y te bien les decía antes de la pausa Emiliano del Río tiene una discapacidad padece de enanismo y fue a los cajeros quiso tratar de hacer trámites por ejemplo en Banco Rioja y se dio con la imposibilidad de poder hacerse ver o hacerse escuchar porque claro están demasiado altos hizo un posteo a través de las redes sociales y la verdad que recibió primero el apoyo de la sociedad y luego las autoridades de Banco Rioja con mucho atino escucharon el reclamo lo llamaron se juntaron y empiezan a brindarse algunas soluciones habló con nosotros Emiliano nos hacía algunas aclaraciones también de lo que tiene que ver con la integración para cada persona que padece discapacidad y nos decía lo siguiente respecto de este tema si fue así hice una crítica constructiva y un mensaje para concientizar a la sociedad y a las autoridades del Banco Rioja contando mi experiencia que me pasó cuando fui al Banco Rioja y tenemos la dificultad que cuando llegamos los cajeros son muy altos entonces es difícil acceder y poder ver a las personas que te atienden y también en el ingreso a través de las escaleras difícil de acceder para las personas en silla rueda entonces tomé la decisión de hacer un posteo digamos para que toda la sociedad pueda ver tomar conciencia y las autoridades también que gracias a Dios de forma inmediata me llamaron para poder reunirme con ellos se puse una predisposición para que yo les haga un relevamiento y les haga un diagnóstico y un informe haciéndoles las sugerencias para que hagan las mejoras y gracias a Dios se abrieron a eso las autoridades y bueno tuvo muchas repercusiones la nota la publicación en el Facebook y en otros medios también y bueno también tuve el apoyo y el saludo de un amigo Toti Pazman periodista deportivo famoso de allá de Buenos Aires que es hermano de un gran amigo mío que es Tomás así que bueno gracias a Dios el apoyo de toda la gente y sobre todo lo más importante es que se logró concientizar a todos mucha gente te ha acompañado a nivel nacional a nivel local Iván Corrioja no ha dudado justamente para de aquí en más ponerse a trabajar y lograr quizás la integración que todos estamos buscando y la inclusión la integración es cuando es como le explicaba a otros periodistas es cuando nosotros por ejemplo nos hacen acceder con una rampa por otro lado y tenemos que ingresar por el mismo lugar donde ingresan todos eso es incluir antes se trabajaba con la integración ahora el nuevo paradigma es inclusión que es por lo que veregamos todo bueno una tarea que te lo has tomado con mucho trabajo mucha gente acompaña y cómo vas a seguir con proyectos similares sí, sí, sí siempre tratando de tener una mirada positiva diciéndolo con todo respeto y humildad desde mi profesión y también tratando de sumar a mucha gente digamos estamos abriendo una fundación que también vamos a trabajar para ayudar a las personas con discapacidad así que se viene mucho trabajo por delante y siempre es importante contar con el apoyo de toda la gente bien, para que ellos quieran contactar redes sociales cómo lo ubicamos no, me buscan a mí personalmente Emiliano del Río me conoce mucha gente por la temática que trabajo todo y me contactan me cuentan si hay alguna situación en la que podamos ayudar allí estaremos siempre sea por bregar por el tema de la inclusión otro tema y en dos minutos el libro el libro sí, estamos a full también con charlas dando en colegio bueno, hace poquito estuvimos aquí en Chilecito dando charlas de las historias de vida invitando a otras historias de vida para que se sumen y bueno también tuvo mucha repercusión positiva gracias a Dios el libro gracias Emiliano un placer gracias a ustedes muy bien amigos la verdad que vamos llegando de a poco al final de nuestro encuentro semanal que tenemos aquí a través de la pantalla de Canal 2 la verdad es que es un placer para nosotros estar terminando este mes de agosto y de la manera en que nos tratan en la calle la verdad que muy bien les agradecemos y gracias por que nos dan esta posibilidad de tratar de desarrollar nuestra profesión que la hemos aprendido con la práctica especialmente obviamente tratando de capacitarnos día a día y hacerlo de la mejor manera y con mucho respeto por todas las personas especialmente y obviamente tratar de que nuestro trabajo se convierta en un servicio hacia toda la comunidad bien y en materia turística estuvimos visitando estuvimos conversando con el intendente de San Agasta usted sabe que se viene el San Agasta Corre el Chayero San Agasteño tienen allí como principales atrayentes turísticos eventos que atraen a mucho turismo para la provincia de La Rioja quisimos saber también cómo está la Villa Veraniga como le dicen los capitalinos el intendente de San Agasta conversó con nuestro Lugar TV esto decía José Aparicio si bueno hemos tratado de sumarle algunas novedades últimamente sobre todo en eventos porque bueno saben bien la situación económica no estuvo muy buena para toda la provincia y sobre todo para el país para poder hacer y digramar obras importantes que no hacen falta como por ejemplo el tema hospedaje pero en la parte privada ha crecido mucho yo ayer estaba me crucé con un amigo de San Agasta que hizo una inversión hizo un par de cabañas tiene como 10 cabañas ahora ya así que bueno importante así que bueno así como ellos mucha gente que apostó a San Agasta y bueno fue la única fuente de desarrollo que tuvimos en lo privado digamos y en lo económico en cuanto a estructura en los últimos años los últimos 4 años después bueno nosotros hemos creado inventado si podemos decir han pegado muy bien el San Agasta Corre que ahora entre los próximos días va a ser el 21 de septiembre 21 y 22 de septiembre creo que se ha transformado en una marca registrada y bueno de ese punto de vista hemos apostado al turismo innovando y creando algunos eventos que son importantes para toda la provincia ¿está conforme con todo lo que se ha hecho en materia turística en San Agasta? me falta muchísimo todavía la verdad estoy conforme con el esfuerzo que dice que sé que di lo máximo para que se hagan las cosas pero después me faltan faltan la verdad si pones a analizar no hice nada todavía porque falta mucho por hacer San Agasta prácticamente San Agasta es el pulmón que tiene la capital la capital tiene cientos de miles de habitantes que bueno esperan un fin de semana para tener unos pesitos ahora que está acá a la Nasta y poder llegarse a San Agasta pero bueno nosotros tenemos que brindarles las alternativas y bueno San Agasta estuvo acorde a las circunstancias no faltaron cosas pero bueno yo creo que el tiempo va a ir evolucionando y también San Agasta va a evolucionar muchísimo en materia turística y esa es nuestra apuesta dentro de los eventos el challero sanagasteño ya es una fecha fija ¿no? si si no es una fecha fija es un emblema de la provincia así que bueno eso así que bueno hay que seguirlo sosteniendo a mí se me termina el día de diciembre seguramente vendrán nuevas autoridades y yo creo que ellos lo van a hacer lo mejor posible para hacer mejores festivales de lo que hicimos nosotros no solamente por los artistas sino por las convocatorias por la calidad por todo lo que se hacía en lo que corresponde al atractivo que vemos que se vende como emblema San Agasta dinosaurios ah el parque de dinosaurios lo hizo Vedra ese lo hizo Vedra bueno gran apuesta que hizo al principio todo el mundo nos trataba de locos cuando Vedra iba a visitar que estaban construyendo los dinosaurios hoy en día yo creo que la gente va a la capital tiene la alternativa a visitar el parque sea en verano o en invierno y bueno también ahí nos quedamos muchísimo nos faltaba hacer una sala de interpretaciones museo que estaban previstos agregarle otras imágenes que iban a ser robotizadas que iban a ser bueno en fin espero que si ahora llega Vedra y el gobernador seguramente nos va a dar el empujoncito que nos hace falta para terminar ese parque que no es el parque geológico de dinosaurios de San Agastro sino de toda la provincia porque imaginate está Lampalle que es el otro emblema queda bastante kilómetro de la capital en cambio vos te bajas del avión y estás a 10 minutos 15 minutos con la ruta nueva vas a estar a 20 minutos de San Agasta así que imaginate eso creo que es algo lindo pero hay que desarrollarlo en lo que corresponde a la posibilidad también de visitar esas bodegas artesanales que tiene San Agasta esas bodegas si se quiere de familia si vos sabés que han crecido mucho ahora se ha vuelto a donde despegue eso hay gente todo privado te digo la verdad en el último tiempo la parte privada nosotros lo único que hicimos el evento apostar mucho a la concientización vial la concientización ambiental vos entras a San Agasta y todo el mundo con casco entonces con el casco como corresponde porque no es que estemos diciendo que esté bueno es lo que corresponde en realidad tendremos que estar discutiendo otras cosas pero bueno eso todo el mundo con el cinturón el casco luces bajas es algo que se le pide constantemente por seguridad de los vecinos por seguridad de la gente que nos visita pero eso también hace ver un orden yo creo que por ahí pasa también todo por mostrarse ordenados no faltan cosas seguramente por ahí a algunos siempre se les faltan cosas a San Agasta pero se ha avanzado bastante yo estoy hace 7 años y medio en la gestión y bueno se ha avanzado bastante bastante voy a invitar al chileciteño a visitar San Agasta ¿cómo lo haría? primero invitarlo a ustedes para que ustedes vayan visiten y después ustedes se encarguen de hablar porque yo los invito a San Agasta seguramente les voy a decir vayan a visitar algo que es lo mejor que tiene la provincia y ustedes van a decir no, chilecito lo mejor yo creo que ustedes tienen que ir a visitar San Agasta para que después ustedes mismos se encarguen de decirle a la gente lo que tenemos para ofrecer y para que vayan a visitar muy bien bueno continuamos aquí en este encuentro semanal que tenemos de información y vamos a compartir con ustedes una nota realizada al titular de C. Calar de Chilecito y en este caso con una manera muy diferente también de conmemorar y festejar el día del niño van a estar en el shopping Vieja Terminal el próximo 24 con una importante charla que tiene que ver con el mal de Asperger que muchas veces lo padecen los chicos y lo sufren y que nosotros no sabemos cómo tratar ¿verdad? por ahí hay algunas películas que puedan ver y que visibilizan esta enfermedad que es muchas veces silenciosa no fácil de detectar especialmente por la sociedad pero que y a través de esta charla debate a través de juegos de disertaciones van a estar haciendo nuestros amigos de C. Calar lo escuchemos si les parece a Federico Salazar si la idea fundamental es de que los sindicatos nos tuvimos una charla hace un tiempo sobre el tema de que no tan solo tenemos que ver el tema de conquista o reforma sino también ser parte de las discusiones y problemáticas que tiene la familia en general desde C. Calar nosotros creamos un área específica sobre el tema de discapacidad y trastorno en el que está a cargo Ariel Rivero que tiene un hijo con trastorno y ante eso hicimos la primera charla en Onogasta que fue muy buena muy la verdad que fue para todos nosotros los testimonios llegaron muchísimo ante eso también nos pidieron que lo traslademos a Chilecito en primer momento fue en Gonzaliano la comodata se hizo tan grande y el interés de la gente es tanto que lo trasladamos ahora para el salón Luis Vederellera en Shopping Viaje Terminal el sábado 24 a las 15 horas sobre el tema de TDAH TDA Asperger para hablar sobre las cuestiones que tiene la familia muchas veces no sabemos cómo identificarlo el taller este va a hablar sobre ese tema y de lo que está identificado a los chicos que están identificados y tengan el certificado de discapacidad los beneficios que tienen muchas veces no lo saben y no lo pelean no lo luchan y la idea es esa es formarnos para poder llevar esta problemática a niveles ya provinciales para que todos nos pongamos parte de esto y que tengamos conciencia de que es parte de la sociedad de que no son otra cosa más que parte de nuestros hijos y de nuestra cultura así que formarlos a eso para que sean parte es fundamental para tomarlo en la agenda de cada familia y poder identificar capaz que un sobrino un hijo un ahijado o parte de lo que tenemos en cada familia va a estar brindada por profesionales contanos quienes van a ser los disertantes la licenciada Holguín es una y Castro de la Rioja la otra terapeuta ocupacional van a estar dando esa charla la idea es fundamental es con la familia pero abierto para todos docentes y después seguramente por las necesidades que tiene la familia vamos a hacer un taller más profundo de formación para los docentes que seguramente con AMP lo vamos a trabajar para ver si tiene o no tiene puntaje la idea es de que trae formadores para poder formar a los docentes porque los docentes son el puntapié inicial de todo esto que se puede identificar en la escuela y a la vez los docentes nos están pidiendo que los formen porque no tienen idea de lo que se está hablando si lo saben pero no los forman y obviamente que esto no va a echarle culpa a los docentes los docentes tienen 30 35 niños y tengan dos niños con TDAH ya se les complica bastante y no saben cómo manejarlo y con esta formación pueden ayudar a tener un relevamiento y saber de lo que podemos hablar la idea es que van a estar los papás ahí unidos por el TDAH van a dar sus testimonios van a contarles cómo fue su experiencia los terapeutas van a decir cómo identificarlo va a ser una charla muy importante para empezar a dar y ponerla en la agenda hasta municipal se podría dar que esto recién es el puntapié inicial lo importante es que los sindicatos los pusieron en la agenda de ellos el sábado 24 a las 15 horas en el Shopping Vieja Terminal en el auditorio bueno esto entonces va a ser el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde en el Shopping Vieja Terminal en el salón Luis Beder Herrera estaría bueno que participemos obviamente además está decirles que va a ser entrada libre y gratuita para que puedan disfrutar de esta charla juegos capacitación acerca del mal de Asperger y otras enfermedades que han decidido fíjense ustedes lo interesado que están nuestros amigos de CECALAR por tratar de que la familia esté lo mejor que se pueda bueno se vienen los festejos por el día del niño en diferentes distritos de nuestro medio vamos a estar repasando para este próximo fin de semana el sábado 24 entonces se festeja el día del niño en La Puntilla allí en la calle Primera Junta junto al destacamento policial en Miranda en el Club Deportivo Miranda en Santa Florentina también va a estar en la Plaza de los Mineros en Los Sarmientos Plaza del Distrito en San Nicolás el sábado se festeja el día del niño allí frente a la delegación en Saño Gasta en la Plaza 26 de Agosto se festeja el día del niño entonces este próximo sábado en Guanchín en el Club Deportivo el festejo empieza a las 2 de la tarde el domingo 25 festejos del día del niño en los distritos Anguinán Mayigasta San Miguel Tilimuki Vichigasta y en las colonias de Mayigasta en estos distritos los festejos se harán en las plazas principales de cada distrito así que todos los niños todos los chicos están invitados a participar de los festejos por el día del niño en este caso que organiza la gente de la municipalidad y vamos a cerrar con la siguiente nota tiene que ver con los festejos por el día del niño del sindicato de empleados de comercio que será el próximo domingo en el complejo que tiene justamente el sindicato en Santa Florentina hermosos juguetes para todos los ejitos de los afiliados y también habrá sorteo de tablets vamos a escuchar lo que decía Oscar Holguín haciendo la invitación para este festejo por el día del niño si la comisión directiva como yo es de costumbre seguimos trabajando exactamente de la misma manera obviamente hemos tenido que redoblar los esfuerzos porque dado la situación económica se nos hace mucho más difícil realizar esta fiesta pero no no la íbamos a dejar de hacer y como ustedes podrán ver nosotros no hemos bajado ni la calidad ni la cantidad de lo que veníamos haciendo y esto creo que es valorable el esfuerzo de esta comisión directiva bien ¿está previsto para qué día la actividad? para este domingo 25 a partir de las 14 horas nosotros ya vamos a estar esperándolos a todos en nuestro camping y bueno no solamente va a haber estos regalos sino también castillos calecitas se les va a entregar obviamente el regalo a cada uno de nuestros mercantilitos y bueno como te reitero esto es un esfuerzo grande que hace esta comisión directiva para poderles devolver la confianza que nos ponen nuestros afilados en nosotros bueno Holguín nos decían sus compañeros de la comisión que esto también se debe a que han planificado con mucho tiempo de antelación porque hubo una corrida del dólar ¿cómo les fue con ese tema? nosotros siempre tratamos de trabajar por lo menos entre 30 a 60 días antes hemos tenido la suerte de nosotros de haber hecho los pedidos de los juguetes mucho antes de esta corrida del dólar por lo tanto se nos ha respetado el precio que habíamos acordado y por lo tanto para nosotros ha sido un alivio de que de la forma de trabajar bien de esta comisión de que siempre lo hacemos con antelación y bueno por eso hay veces que nosotros tenemos estos frutos o esta suerte de que hemos podido de que se nos ha respetado el precio porque como ustedes podrán ver la cantidad de juguetes que son se gasta bastante dinero en esto pero no no es que nosotros nos quejemos del dinero sino que por ahí las cosas están mucho más caras que los años anteriores nosotros el presupuesto que hemos manejado del año anterior a este año está entre un 40 un 50% más en general en todas las cosas entonces que nosotros sigamos realizando esta fiesta es importante y creemos que nuestro afiliado nos lo reconoce gracias a Dios nos reconoce que es un esfuerzo grande y bueno vamos a seguir por este camino que creemos que es el correcto Secretario ¿cuántos son los pequeños que van a tener la posibilidad de festejar este fin de semana? Aproximadamente creo que son 250 con la gente también que tenemos de Villa Unión que también nos hemos puesto una combi para poder traer todos los mercantilitos desde Villa Unión también para que disfruten de esta fiesta así que desde ya reiterarle la invitación a todos nuestros afiliados de que el día domingo a partir de las 14 vamos a estar en nuestro predio para festejar este día que es tan importante para nuestros niños bueno ¿y cómo es para ustedes hacer la compra de juguetes? porque bueno están en la lucha gremial en el trabajador pero también hay que poner en la mente los hijos de esos trabajadores es difícil no les voy a ser sincero no es fácil pero bueno tenemos una comisión directiva que trabaja que pone ideas y que nosotros pone el día que salimos a hacer nuestra compra se fueron cuatro compañeros a la ciudad de Córdoba a comprar estos juguetes y el viaje es todo te lleva mucho tiempo esto aunque usted no lo parezca nosotros te deban decir nosotros estamos trabajando acá pero lleva mucho tiempo mucho trabajo anoche estuvimos reunidos con los compañeros para tratar de embolsar todo de ir viendo qué detalles están faltando y bueno y entre las dos cosas entre la parte gremial y en la parte social no la vamos a descuidar no es fácil pero vamos a seguir porque sabemos que este es el camino de un sindicato la situación económica dura a nivel nacional cómo la están viviendo justamente en esta segunda parte del año mal mal no hay otra palabra para decirle que es mal si nosotros hablamos con nuestros compañeros la están pasando mal no les alcanza hasta el fin de mes la situación es mala para todos no es solamente para el comercio sino para todos los trabajadores de todo el país yo siempre voy a decir lo mismo en Chilecito es mala pero al ser una ciudad que si todavía tiene mucho de pueblo si nos falta algo está el vecino está un pariente o algo que nos va a dar una mano la ciudad grande es mucho peor de lo que usted piensa o por ahí el que le toca viajar se da cuenta que en las ciudades más grandes están pasando mucho más feo que nosotros pero no quiere decir que acá estamos bien no estamos mal también y bueno desde nuestro gremio no nos queda otra que decirle a nuestros afiliados que vamos a seguir trabajando de la misma manera que veníamos trabajando va a ser difícil sí pero sabemos que este es el camino correcto y vamos a seguir por este camino representa una gran masa de trabajadores mercantiles en Chilecito como usted lo decía hay esperanza que esto se mejore que esto se solucione mire yo tuve un encuentro de secretariado secretario general en la ciudad de Mar del Plata a donde se hizo un análisis de todo lo que está pasando y lo que va a pasar gane quien gane la situación por los analistas que estuvieron ese día no va a mejorar podemos ir viendo un cambio una mejora con el tiempo pero que me diga que va a asumir Fernández que posiblemente va a ser el próximo presidente de los argentinos no va a cambiar en dos meses lo que viene pasando esto va a llevar tiempo y lamentablemente lo que lo sufre son los trabajadores si ustedes lo van viendo cada vez son más los trabajadores que se quedan en la calle entonces pero bueno esperando siempre uno tiene que ser optimista y pensando y tener esperanza de que esto va a cambiar no va a ser de un día para otro pero bueno esperando de que esto mejore en algún momento para el bienestar no solamente de comercio sino de todos los trabajadores bueno habían logrado una paritaria que parecía importante pero claro se depreció el peso en 30% que le dicen los afiliados van a buscar una nueva paritaria la federación había puesto la cláusula una revisión si esto pasaba nosotros calculamos que entre los meses de octubre y noviembre se van a volver a sentar porque esto no estaba planificado cuando se cerró la paritaria si bien era un 30% pero acuérdese que ese 30% lo vamos a terminar de cobrar nosotros en marzo del año que viene imagínese que esta inflación ya nos comió el aumento el del que nos van a dar no solamente del que nos dieron sino el que nos van a dar entonces esperamos que nuestra federación cumpla con los trabajadores se siente con los empresarios también hay que entender y esto también lo digo desde ser una persona que siempre ustedes me han preguntado y siempre trato de ser lo más coherente posible para el empresario también se le hace difícil entonces creo que vamos a tener que llegar a un punto medio pero sabiendo de que van a tener que revisar esta paritaria para ver que que porcentajes se pueden aumentar a lo que ya se nos había dado a ese 30% que ya se nos había dado ¿qué opinión tiene de las medidas de Mauricio Macri pro consumo sacándole el IVA a los alimentos en el que usted representa justamente a los empleados de comercio? ¿quién va a controlar de que esto se cumpla? ¿de que le saquen el IVA? ¿de quién lo va a sacar o quién no? yo creo que son medidas desesperadas por las elecciones que tuvieron y no leyeron de que la situación estaba mala en el país yo siempre voy a decir lo mismo con la corrupción no iban a ganar unas elecciones me parece bien me parece bien que las personas que hagan las cosas mal estén presas y la justicia determinará si tienen que estar o no presas pero que el que haga las cosas mal las tenga que pagar me parece perfecto pero con la corrupción el país no come bueno por último reiteramos la invitación entonces si para este día domingo a partir de las 14 horas todos nuestros compañeros de la comisión directiva lo vamos a estar esperando en nuestro camping para que disfrutemos un lindo día va a haber un lindo día con todas las cosas que que estamos preparando para para nuestros mercantiles a nuestros más chicos como siempre decimos pero que van a pasar seguramente un excelente muy bien ahí está entonces la gente del sindicato de empleados de comercio saludarlos obviamente vienen haciendo un buen trabajo que la pasen lindo allí en los festejos del día del niño y por ahí les traemos algunas imágenes para la semana que viene amigos y amigas de canal 2 obviamente agradecerles ustedes pueden ver aquí abajo nuestras redes sociales les invitamos a que vean nuestra página allí en internet la verdad que estamos permanentemente cargando la información local también nacional por cierto las voces de los protagonistas así que les invitamos a ver nuestra página y obviamente a que la recomienden porque de a poco nos vamos convirtiendo en los referentes de la información de la perla del oeste riojano en nombre de mis compañeros no tengo tiempo para más que agradecerles desearles un buen fin de semana y si Dios quiere nos encontramos el viernes de la semana que viene te presentamos te super banco un ahorro del 50% en supermercados los dos últimos jueves de cada mes pagando con tu tarjeta de débito de banco rioja pagas la mitad del producto y te lo llevas entero compras alimentos en general frutas verduras lácteos carnes frescos bebidas sin alcohol y artículos de higiene personal y de limpieza el tope de reintegro es 1500 pesos por cliente eso significa que si compras por 1000 pesos te devolvemos 500 si compras por 3000 te devolvemos 1500 y si compras por más de 3000 pesos te devolvemos 1500 encontrá los supermercados de la provincia que participan de la promo en www.desuperbanco.com.ar y si no tenés tu tarjeta pedila en tu sucursal de banco rioja más cercana en tiempos difíciles compartimos la cuenta con vos el gobierno de la provincia te banca estamos visitando las distintas universidades porque queremos comenzar conversaciones para obtener el reconocimiento de la universidad de la rioja para así agregarla a nuestra lista de universidades en este momento de las 107 universidades que hay en argentina 85 ya reconocen nuestros exámenes y esto beneficiaría a los alumnos en cuanto a que si ya han rendido un examen internacional y tienen su certificación no tendrían que hacer los cursos o rendir los exámenes esas son condiciones que impone la universidad por supuesto y así tendrían más tiempo libre para estudiar otras materias para disfrutar el ocio mientras hacen una carrera los pasos a seguir ahora es trabajarlo al interior de la universidad ya tuvimos una primera reunión con algunas docentes que bueno son precisamente quienes trabajan en inglés o con el inglés en sus asignaturas para establecer algunos criterios a la hora de poder certificar en la universidad los trayectos que ya adquirieron rindiendo los exámenes internacionales la verdad que creemos que bueno es un primer paso esperamos que lo consolidemos este año lo antes posible para que bueno el vínculo se formalice entre la UNLAR y Cambridge y bueno siempre pensando por supuesto en el beneficio de los estudiantes buen día mi nombre es Luciana Morales soy ginecóloga y obstetra médica de planta del hospital Eleazario Yeramota catamarqueña y conseguí estabilidad laboral en la provincia de La Rioja en este hospital he sido nombrada me siento agradecida con la ministra de salud la doctora Yudithia Bazán bueno yo fui yo me formé en la ciudad de La Rioja estudié en la universidad nacional de La Rioja hice mi residencia de toco ginecología en el hospital de la madre y el niño terminé mi residencia en mayo de 2018 yo venía a la ciudad de Chilecito a hacer guardia desde octubre del 2017 donde el ministerio de salud se encargaba con el transporte de hacer cumplir mis guardias en este hospital en noviembre del 2018 me ofrecieron nombramiento que por supuesto he aceptado y me siento muy conforme y muy agradecida somos dos médicos nombrados toco ginecólogos el doctor Arnaldo Herrera también ha sido nombrado en este servicio en este hospital y bueno nos sentimos muy a gusto con el trabajo se puede trabajar adecuadamente este hospital cuenta con una maternidad que sería la segunda maternidad más importante de la provincia y se puede trabajar adecuadamente con los recursos que se brinda para la atención de la paciente ginecológica y obstétrica se atienden embarazos de bajo alto riesgo y lo que es de alto riesgo que no se puede solucionar en este hospital a veces por no contar con neonatología es lo que se llega a derivar que por lo general son los embarazos de 35 semanas para abajo lo demás se resuelve en este servicio y ahora con este mismo emprendimiento para hacer las pasas que me pinden mi monó que se más debo buscarme a una persona que me ayude ya de permanencia para que y así buscan personas que me ayude que me ayude ya municipalidad de chilecito mejor para todos intendenta silvia gaitán